¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy muy contento de poder hacer otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, peudo personal y perfumes Y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Acá abajo con el botón reloj que dice suscribirse Activa las notificaciones y no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos Y como lo ven en el titulo de aquí abajo mis muchachones El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que todo hombre necesita para su cuidado personal Todo hombre necesitamos las siguientes herramientas para poder vernos bien Y siempre estar dando la mejor imagen de nosotros mismos Así que si tú quieres saber cuáles son los básicos que un hombre debe tener para el cuidado personal En la cuestión de su imagen, quédate conmigo Lo primero y muy importante que todo hombre debe tener Y si tú eres de los que tiene barba, siempre debes de tener una rasuradora Para poder rebajarte la barba, para poder darle el estilo que tú le quieres dar Siempre es importante tener una rasuradora como esta, una rasuradora eléctrica Esto te va a ayudar muchísimo y te va a facilitar más la vida al momento del afeitado Y será mucha ayuda para poder definir y darle un mayor estilo a tu barba Y muy muy importante es que todo hombre debe de tener un corta uñas Parece simple, parece sencillo, pero siempre debemos de tener un corta uñas siempre a la mano Para poder cuidarnos las manos Y siempre debemos de estar checando nuestras manos que las uñas no estén muy largas Y poder estarlas cortando y tener fácil acceso a ellas Siempre debes de tener tu propio corta uñas No te esperes a que lo tiene tu mamá, tu novia, tu hermana, no Tú lo debes de tener para que así sea mucho más fácil para ti cortártelas Muy 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 importante Todos debemos de tener este aparatito ¿Ustedes qué creen que sea esto? Este aparatito es muy importante porque esto es una recortadora para los vellos de la nariz Créanme que un hombre que se le ve que está saliendo los vellos de la nariz Se ve fatal, se ve muy mal Es muy importante siempre estar recortándonos los vellos que no salen de la nariz Si ya eres un hombre más adulto, hombre mayor En ocasiones también salen vellos en las orejas Esto te va a facilitar muchísimo para las orejas también Y también muy muy importante Todo hombre necesita esto Vellos en la nariz hay que quitarlos porque se ven horribles, se ve fatal Lo siguiente que todo hombre también necesita Y esto quizás les pueda sorprender muchísimo Porque se tiene la idea que son exclusivos y solamente para las mujeres un saca cejas Si, todo hombre necesita un saca cejas Principalmente si eres de los hombres que tiene una ceja como Frida Kahlo Una uniceja Sacarse las cejas no es solamente de mujer Claro, no te vas a sacar la ceja como dejarte una línea solamente Lo único que todo hombre necesita hacer es sacarse los vellitos que no salen aquí en medio Los de aquí es lo único que todo hombre debe de hacer Para poder mantener una mejor imagen No debes de hacerte nada más No debes de darte que la ceja de por aquí, de los vellitos No, simplemente es para sacarse la ceja de en medio Y eso ayudará muchísimo a tu imagen, a tu rostro Va a darle muchísima mayor detención Lo que todo hombre necesita es otro aparatito para rebajarse o quitarse O lo que ustedes quieran, todo el resto del vello corporal Si, este aparatito es bueno para rebajarse los vellos de las axilas Porque créanme que a las mujeres no les gustan los hombres tampoco Con un pelero por acá Y también si eres de los que tiene pelo en pecho También te puedes rebajar con esto Y por supuesto, allá abajito también podemos darle una podadita Porque es muy importante, recuerden, tener siempre bien podadito allá abajo Entonces con un aparatito que tengamos también para el vello del cuerpo Es muy, muy importante Yo en lo personal tengo dos Y es muy importante siempre mantener la higiene A mí en lo personal Tengo dos, uno que es para mi cuerpo entero Y uno que es para mi rostro Este es para la barba Este es para el cuerpo Es muy, muy importante Desde mi punto de vista tener siempre una correcta higiene Y no vas a estarte rasurando con lo que te cortas allá abajo, ¿verdad? Entonces yo por eso siempre tengo dos Este es para la barba Este es para el cuerpo Muy, muy importante Todo hombre debe tener algo con que rebajarse Y algo con que rasurarse Y por último, todo hombre también necesita un rastrillo para afeitar Yo creo que esto es uno de los básicos Básicos y sin duda alguna Todos los hombres tenemos un rastrillo para afeitarnos En nuestro baño, en nuestra regadera Es muy importante tener un buen rastrillo para afeitarnos Para siempre estar limpios Y tener una mejor imagen de nosotros O poder también definir nuestra barba Y si tú eres de los que dice Yo soy la piño Yo no tengo barba Yo no tengo por qué utilizar Te aseguro que sí tienes que utilizarlo Porque una, esto puede ayudarte a que te crezca más barba Y dos, porque de seguro tienes por ahí unos cuantos pelitos Que medio te salen Y yo creo que esos cuantos pelitos que se te salen por ahí Te hacen ver muy mal Hay que rasurarse siempre Y pues bueno mis muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya servido Y estas son las herramientas que todo hombre necesita Todos necesitamos recortarnos los vellos de la nariz Todo el mundo necesita arreglarse la baba Los vellos del cuerpo Rasurarnos Cortarse las uñas Y muy importante también les digo Que la ceja Porque es, la ceja es el marco de nuestro rostro Y se la tenemos bien arreglada Aunque yo les digo No tienen que andar secando los pelos de acá También se ve muy muy mal Que un hombre se depile completamente la ceja Simplemente los vellos de aquí Para poder dar una mejor imagen Recuerda que si te gustó este video Puedes darle like Compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también a mi Sígueme en todas mis redes sociales Recuerda que acá abajo te las dejo Y si tú quieres saber unos cuantos tips extras Sobre cuidado personal Sígueme en mi Facebook Y dale like Para que así estés más enterado De algunos cuantos trucos Que por aquí en mi canal no digo Sobre cuidado personal Recuerda también suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos Como también activar las notificaciones Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana en un próximo video Good luck ¡Gracias! 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 ¡Gracias!